hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar río pan está indicado para el tratamiento de la hiper acidez gástrica acidez estomacal reflujo de esofagitis gastritis pulsera aguda y crónica gástrica y duodenal trastornos de función del estómago intolerancia a ciertos alimentos o medicamentos e irritación gástrica debido al consumo de alcohol tabaco o café este medicamento está disponible bajo varias presentaciones es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza el río pan es un antiácido que neutraliza el acidez del estómago y aumenta el ph y reduce la hiper acidez en sobre se recomienda la ingesta de uno o dos sobres durante el día en gel se recomienda la ingesta de 10 mililitros uno o dos veces al día en tableta se recomienda masticar una o dos tabletas durante el día cuáles son las contraindicaciones este medicamento está contraindicado para personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula y pacientes con insuficiencia renal este medicamento está contraindicado para niños menores de 12 años ya que no existe suficiente información en este grupo de edades